Lo más trending es Hagrid Magical Critter Motorbike Adventure, y es que ha sido tal el éxito de la más reciente atracción del Parque Island of Adventure que los fanáticos de Harry Potter hacen hasta 10 horas de fila para montarse en la montaña rusa. Cabe recordar que esta no sólo es la primera montaña rusa de su tipo en Estados Unidos, que llega a los 5 metros de caída vertical. También es la primera en el mundo con 7 tramos distintos. La velocidad máxima de la atracción es de 80 kilómetros por hora. Además, es una montaña rusa que cuenta una historia, como ha señalado Universal en los comunicados sobre la nueva atracción, en la que los visitantes recorren en motocicletas voladoras con sidecar el bosque prohibido en busca de las criaturas mágicas que lo habitan.